De Cuba, el bárbaro del ritmo. Santa Isabel de las Lajas es el poblado natal de esa gran figura de la música popular cubana, Bartolomé Moré Gutiérrez, Benny Moré. En el cementerio de ese poblado también reposan los restos de este notable intérprete, compositor y director de orquesta, catalogado como el bárbaro del ritmo. Benny Moré dedicó de modo muy especial una de sus creaciones a su tierra natal. Precisamente en la parte inicial de dicha creación, él enfatizó, Lajas mi rincón querido, tierra donde yo nací, Lajas tengo para ti, este mi cantar sentido. Benny Moré tuvo una vida breve pero fecunda, falleció cuando tan solo contaba 43 años, el 19 de febrero de 1963. Santa Isabel de las Lajas es el poblado principal del municipio identificado como Lajas, que forma parte de Cienfuegos, en la parte central del territorio cubano. En Lajas también hay otros lugares y centros culturales muy relacionados con la etapa de la niñez y la juventud de Benny Moré. Taino Taino CC por Antarctica Films Argentina